Buen día, bueno, buen día. Ahora es de noche y es bastante tarde y convencí al nene para que grabáramos este video porque este tipo de videos que he estado grabando, diferente a los vlogs, han tenido bastante interacción y buenas estadísticas en general. Entonces yo les he dicho que es una manera de ustedes y yo conocernos, pero creo que en el día de hoy nos vamos a conocer mejor el nene y yo. Porque a pesar de que llevamos 17 años juntos, yo creo que no nos conocemos lo suficiente. O sea, yo cuando estaba planeando hacer este video, que el nene muchas veces no tiene ni idea, yo le digo, nene vamos a hacer esto, dale, pufa, y él, ¿y qué? ¿y para dónde cojo? ¿y qué vamos a hacer? Pero cuando yo estaba pensando hacer este video, yo traté de escoger unas preguntas, entonces fui al chat GPT, que es como el chat de inteligencia artificial, para que me ordenara las preguntas que yo le podía hacer a él para ver si me conocía lo suficiente y obviamente para que él también me la haga. Esto, mira, esto evidentemente es traición, eso es trampa. Tú debiste haber escogido tus preguntas y yo debías haber escogido las mías. No, pero se dilataría mucho. Esa misma cosa porque me acabo de bañar y el aire está bien fuerte. Yo a Nene lo conozco, pero que no necesita ni hablar y siento que él le pasa lo mismo conmigo. Y ahora leyendo estas preguntas yo digo, ¿conocemos las cosas más profundas y difíciles de otra persona? Es que tú puedes conocer a una persona, pero algunos gustos, que la mayoría de estas preguntas son como gustos, otras no. La mayoría son gustos y los gustos van cambiando mucho, entonces... Sí, pero hay cosas que nunca me he detenido a pensar o a preguntarte, o sea, hay conversaciones que nunca hemos tenido. Vamos a ver qué tanto me conoce el Nene a mí. Bueno, qué tanto yo conozco al Nene. Primera pregunta, ¿cuál es mi comida favorita? Frijoles y tortilla de papa. Bueno, también te gusta mucho ahora mismo en estos momentos el ramen, así que la pasta. No, no es mi comida favorita. Me gusta el ramen, pero mi comida favorita es la pasta. Bueno, pero el punto vale, ¿no? Ah. ¿La ponemos aquí? Ah. No, no ponemos ningún punto. ¿Y qué ponemos? ¿Medio punto? ¿Y qué ponemos? ¿Medio punto? Medio punto. Medio punto no se puede poner ningún punto. Dijito que los fijoles de tiempa, me encanta el tiempo de mi mamá, me encanta. La primera vez que tú saliste de Cuba, tú llamaste a tu mamá y le dijiste, yo quiero que tú me esperes en la casa. Con unos frijoles negros y una tortilla de papa. Bueno, sí. Entonces, si tú le hubieras dicho, yo quiero que tú me esperes con una pasta. No es que quedaba. Y no me lo ven haciendo pasta. Pero toda la vida es verdad. Mi comida favorita es la pasta. Algo que yo digo, me desvivo por comer, pasta. Pero sí a veces que el arroz con frijoles, claro, frijol cubano, ustedes saben, coajecito cachucha, mi mamá lo hace muy bien, en el punto que me gusta. Y la tortilla de papa, eran cosas que yo, así como dice el nene, cuando yo estaba aquí, lo único que pensaba era en el arroz con frijoles y la tortilla de papa de mi mamá. Y cuando yo estaba abecada, yo me pasaba la semana entera pensando en ello. Y mi mamá, todos los fines de semana, cuando yo salía de pase, me esperaba con arroz, frijoles negro y tortilla de papa. Pero así, de favorito, que lo pudiera comer en cualquier sitio bien hecho, la pasta. Bueno, pero pensándolo bien, lo que mejor hace tu mamá, que te gusta a ti, son los chicharos, no estamos creados. Sí, pero a mí me gusta esa combinación, arroz, frijol y tortilla de papa. ¿Y mi comida favorita? La hecha por mí. Siguiente. Mi comida favorita. La hecha por mí, nene. Tú no tienes una comida así, favorita, favorita, no tienes. A ti te gusta mucho los papásos fritos, te gusta mucho el arroz con frijoles, huella de papa. Seguimos, pero una a cero. No, a cero no, nene. No, la hecha por ti no. Espreme que toda la comida que me gusta la hacer tú, he hecho trampa. Nene, cuando yo te conocí, tú no comías nada. Hace 17 años. Hace 17 años. Un plato, mis hermanos, frito, te encanta el arroz con frito. Pero no es lo que más me gusta. Dime tú lo que más te gusta. Ni tú mismo sabes lo que más te gusta porque te gusta mucho comer de otra cosa. Pero voy a saber qué. Mira, lo que me gusta es el arroz con frijoles. Está haciendo trampa. No, y masa de cerdo o carne en... No, mentira Lo que más le gusta es el lomo De cerdo de salsa agridulce No, pero eso tú no lo haces Te estamos hablando de la hecha por ti No, no estamos hablando de la hecha por mí Yo te estoy diciendo que mi comida favorita es de cero Porque entonces mi comida favorita no es hecha por ti No, nene, eso lo dije como Un chede para seguir Pero a ti te gustan muchas cosas Y la mayoría hecha por mí Pero si vamos a un plato favorito, el lomo Voy a chocar después que me querías al cero en el punto Vamos a ver No, no, no Alguien me dijo una vez Y me dio tremenda gracia Porque era una persona que estaba ahí No sé si la terminé bloqueando Porque estaba ahí a machete Pero me dijo algún día que me dio Me dio gracia Decía ¿Cómo era? ¿O gano o cómo era? ¿Te acuerdas que te lo comenté? Y eso me ha hecho tanta gracia Ya no me cuento, sí, pero no me cuento Si después te acuerdas lo ponen en la frase Sí Escrita por ahí Bueno, en fin, no me acuerdo Pero era así O gano o... Si la pones, ponen la frase Si te acuerdas luego ¿Cuál es mi película favorita? ¿Tu película favorita puede ser Bad Boy? No da trampa No da trampa ¿Bad Boy? Bad Boy Bad Boy es una de tus películas favoritas Te gustan muchas Sobre todo muchas clásicas No, ¿cuál es? Bueno, no tengo favoritas Tengo varias que me gusten Y van a poder conectar ahí ¿Eh? Sí, van a poder conectar ahí A la mujer no se lo mismo No se lo mismo En nosotros mismos Hay muchos aspectos O no tenemos así como una inclinación Definida por ciertas y determinadas cosas ¿Mis película favorita cuál sería? Eso es fácil No da trampa Te voy a mencionar tres y sé que en el hotel no no voy a coincidir pero para mí la primera es print y boom la segunda no hay ese orden pero es bailando suave creo que ahora voy a ganar de nuevo pregunta qué es lo que más me gusta hacer mi tiempo libre dormir y dormir y seguir durmiendo en la play o en la computadora con la minería no son muchas son esas dos y si le agregamos una tercera partida de mí haciendo que si está aquí cuál es mi mayor miedo tu mayor miedo el paso del tiempo quedarte solo tú eres todo en punto vivir sin mí todo en medio punto vivir sin mí es mentira aquí todo el mundo puede vivir sin todo el mundo quedarte solo en general envejecer, el paso del tiempo 4 a 3 4 a 3 4 a 3 4 a 3 4 a 3 ya a ver que no veo lejos ¿cuál es mi sueño o meta de vida? bueno, sueños o metas de vida tienes muchas muchas cosas que quieres lograr pero sobre todo que envejezcamos juntos el ciclo me lo dice es mentira pero no es una meta personal eso para mí sí mira como me dejaste ahora no te voy a dar nada ahora no te voy a dar nada no a ver a ver ¿cuál es mi...? ya, ¿qué ibas a decir? esto es trampa tiene 3 puntos, ¿no? 4 a 3 en ene muchos planes muchos sueños que quiere lograr a modo personal que siento que bueno, es una pregunta ahí que está porque el chaje a repente lo puso pero por lo menos yo eh tengo muchas metas pero en las que se puedan mencionar las cosas que quiero lograr pero ¿cuánto estás? 4 a 4 4 a 4 4 a 4 bien pero ahora me toca a mí decir y yo también voy a sumar un punto ahora mismo la más cercana así tu meta que tienes que traer a tu mamá y a Macarita y a Macarita y a Macarita y a Macarita como los cinco puntos a ver ¿cuál? ¿cuál es mi cantante favorito? 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 ¿el mío? Alejandro San 6 a 5 ¿Y qué? ¿Canción favorita de ese artista? No tu canción favorita en general Vamos a decir Tu canción favorita de ese artista Te gustan mucho Te gusta Capitán Tapón Podría ser Me gusta la versión que escuchamos en la O Más que Que la original Pero de la O no es mi favorita No, entonces no sé cuál es tu favorita Te gustan todas Bien, no tienes el punto ¿Cuál es tu favorita? Espérate, ahora yo voy a decir Para mí cuál es tu favorita de Ricardo Dejona No vas a dar Así que Tenemos el mismo punto en cantante favorito En canción favorita no ¿Quién te dijo que teníamos? No ¿Quién te dijo que teníamos que apuntar nada a ver quién gana? Mientras vayamos perdiendo Y no se apuntea nada Igual sea cinco Continuamos Ay, ya sí Ya sé lo que me decía la señora Ay, no me acuerdo si la bloqueo ni un peón o no Porque hace rato no la veía Porque de verdad que era todos los días ahí, ahí, ahí Decía Claudia Zapata Si no va en el pata Ay, qué risa me rió eso a mí Que yo estuve días y días con eso Y aquí ustedes me ven tratando de acordarme ¿Dónde nos quedamos? Yo soy competitiva con otros Pero sobre todo conmigo misma No, ¿mi canción favorita? Yo tú perdiste porque no adivinaste de la mía Pero yo te dije que el quinto piso era ¿Lo adivinaste de la mía? Ah, entonces No, no tiene igual Si es así, no tiene igual ¿Pero cuál fue la que yo perdí? ¿La película favorita? Perdiste en el principio No me acuerdo de qué Es la película favorita Bien ¿Cuál sí? ¿Cuál es mi canción favorita? El Taxi De Regata Jona Me gustan muchísimas Me gusta el quinto piso Me gusta Desnuda Me gustan muchas Esas serían mis favoritas El Taxi y Desnuda El Taxi me traía así Muchos recuerdos Cada vez que yo lo escuchaba A tiempo después De esa etapa de mi vida Que mientras la vivía Quizás no me daba cuenta Lo buena que era Y después ya en la distancia Dije, wow Esta etapa era maravillosa Y no la aproveché Como debía Porque estaba lejos de mi casa Porque muchas veces Me entraba la nostalgia Y fue una lección mía Quererme becar ¿Cómo es que dices tu copa? ¿Cuál tiempo pasaba? Cualquier tiempo pasaba Fue mejor ¿Cuál es mi color favorito? ¿Tu color favorito? En la ropa El gris Bueno El gris El gris no Cualquier gris De funeraria No De funeraria no Pero No sé Te gusta mucho el rosado Te gusta mucho El morado ¿Vale es mi favorito? El morado no me gusta para nada ¿Eh? El morado no me gusta para nada Me gusta el gris Que es como gris arena Que me encanta Tener ropa de ese color Me gusta el blanco Lo que el blanco Lo prefiero Los zapatos Pero Y el rosado me encanta Pero el morado no me gusta ¿Y a quién le gusta el morado? No sé Ahora cuando parimos la cámara La grabación Vamos a descubrir A quién le gusta el morado Mira, voy a estar nerviosa Hasta nerviosa me pongo Vamos a contar aquí No, sí Vamos a contar después Después vamos a contar tú y yo Tu color favorito es de la zona Seguimos Sientas No Yo adiviné tu color No, ya me dijiste el morado Ya empatamos 7 a 7 Empatamos 7 a 7 Espérate Empatamos 7 a 7 No, dije uno de más Empatamos 7 a 7 Mira, tu color favorito es de la ropa Empatamos 7 a 7 Empatamos 7 a 7 Eso es trampa O sea, parra 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 A ver Mi mayor logro Hasta ahora Tu mayor logro Ajá Yo pienso Que Mantener tu estabilidad emocional Después de alejarte Después de alejarte De tu casa De tu familia De tus cosas De tus costumbres De tu cultura De mi casa De mi familia Entonces sería A corto plazo Pero si Podría ser Podría ser 8 Es mío Yo pienso que además De mantener tu estabilidad emocional A pesar de algunas cosas O sea No lo voy a decir Como loco aquí El nene está loco El nene está loco El nene está loco Cuidado Si lo ves Pregúntale Si está medicado Mira Dice Dice Nuevo No 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 Hice así Voy a defender el punto Dale Hice así Porque muchas veces Te vienes abajo Porque te frustras Por todo lo que Estamos viviendo Y sobre todo Tú Ante tantas cosas Que te enfrentas En la calle Con los trabajos Y así Por eso es así Pero una vez está bien Está coherente Y mantener tu esencia Yo pienso Cualquiera que me va por ahí En vez de acercar Y saludarme Me ha dicho Corre Ay Dios mío Corre Míralo ahí Corre Me ha hecho llorar Mantener su esencia Yo pienso que es De los mayores logros No Porque uno tiene logros A nivel personal A nivel como pareja Pero es tan importante A lo largo del camino Mantener la esencia Y bueno Viste como está El patio El nene Tiene una esencia Bastante bonita Y siempre se ha mantenido Por una sola línea Me gusta muchísimo Las personas tienen Que aprender Su esencia Muy fácil Sí Es un gran logro En la vida Ir alcanzando metas Sueños En fin Que loco no estoy ¿No? Sí Ir avanzando Pero siempre mantener Tu esencia Nunca perder Tu humildad Tu bondad Y siento que el nene Es así Entonces Sí es un logro Mantenerse de esa manera Ocho Ocho entonces Te voy a dar el punto Qué bueno Gracias Después que explicaste Que no estaba loco Ay me ha hecho llorar Qué es lo que más valora En una relación O sea En una relación general No solamente contigo Sino con cualquier otra persona Que pase por Por mi vida Básicamente Y principalmente Pienso que La lealtad Ajá Que la relación Sea recíproca Y bueno El nene Creo que Lo que más valora En una relación Es eso Que la persona Sea leal Y Que sea lo más Transparente posible Y sí Que siempre haya Un feedback En ese aspecto Coincidimos Bastante A pesar de que El nene Es mucho más Confiado De inicio Que yo El nene También soy como Soy quizás Un poco más Tolerante En las relaciones Amistad Porque también Soy muy radicada A la hora De terminar Una relación En general Entonces Quizás Como que para Para dar ese paso Quizás Soporte un poquito Más de cosas Hasta donde ya El nene Se va un poquito Para los extremos Ya cuando ese Le cierran las puertas Alguien No se la vuelve a abrir Por nada Del mundo Y a veces Si es demasiado Tajante Pero también Muchas veces Confía Además Muchas veces Confío Porque son Una persona En la que se puede confiar Yo tengo algo En mi vida Porque he tenido Demasiados chascos Soy una persona Yo tengo la personalidad De un gato Literal Soy desconfiada Y me quedo Me quedo observando Y luego Pero a ver De verdad Que los gatos A pesar de lo que piensan Muchas Personas Basándose En mitos Y teorías Que se rumoren Por ahí Bueno o no Vamos a decir Que cuál es Mi mayor debilidad Y el aspecto En el que me gustaría Mejorar Eres demasiado Negativo Muchísimas veces Muy Muy pesimista A veces El nene Sobre todo Desde que estamos Acá en Panamá Que estamos Fuera de nuestra zona De confort Obviamente Él se ha tenido Que enfrentar A cosas que yo no Al igual que Diego No Qué raro Al igual que Diego En cuanto a relacionarse Con personas nuevas De otras culturas Pero Lo tiene mucho más difícil Que el Diego Obviamente Bueno Con las diferencias La verdad De Diego Todo es Súper complicado Pero Si le preguntas a él Es la parte peor que todo Bueno Ya no tanto Ya no tanto Ahora se divierte Y goza más que gozón Pero el nene Por ejemplo Con todos los tropiezos Que han venido Él Como que Ya Es el final Y se pone Drama Queen Y por ejemplo Alguien le cuenta algo Que se viene Una noticia Y entonces Ya él dice No ahora Esto Se plantea siempre El peor De los escenarios Y a veces Me tira para abajo Me tira para abajo En ocasiones A lo que tú le llamas Negatividad Yo le llamo Ser realista En ocasiones En ocasiones Solamente No te voy a decir Que todo el tiempo No quiero problemas No quiero discusión Eso lo dice Principalmente Porque Ayer Tuvimos Un pequeño conflicto Porque Estábamos en el súper No Estábamos en el súper Y yo le digo algo Y Y él me dice No es que Somos pobres Y yo le digo No somos pobres No me digas que somos pobres Porque me niego A que me digas Que somos pobres La pobreza Es un estado mental Y dice No La pobreza Es un estado Y entonces La riqueza Es la que Un estado mental Y entonces Y me dice La riqueza Es un estado mental La pobreza Es la que Está en el banco Pero No No es así Entonces Esas son las partes Que me molestan De él Porque No Vibra En abundancia Vibra En positivo Para mí Tu mayor debilidad Es Diego En todos los aspectos Pero Un aspecto Que yo pienso Que tú debes mejorar Es Que yo pienso Que tú debes mejorar No sé si voy a Contigo La pregunta Que te gustaría Mejorar a ti Que otra cosa Es que esto No nos responde Ah Lo que debes mejorar Ahora te digo Tú Te 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 En un vaso De esas Como los de Starbucks Y un palito No Un ASO En vez de un carrizo Y no le entra Y no le entra Y ya como que Eso soy yo Y no es que soy Es que no tengo paciencia Si vamos a montar El tribo Con la cámara Y algo Ella enseguida Ya dejalo Así Se vuelve loca No Es que Se atormenta Demasiado Lo cano La mina está loco Aspecto que Que me gustaría Que mejoraras tú Que dejaras De querer La perfección En todo Y está en eso mismo O sea Yo pongo la cámara Ya dale Grabando Y las cosas Que menos Yo me planifico Y que menos yo Como que Trato de buscar Que todo esté Son las cosas Que mejores salen Viene mucho tiempo Yo pienso Con la perfección Yo Vivo con el tiempo Con el tiempo así Entonces No puedo No puedo perder tiempo Y él como que Es tan meticuloso Yo le digo La perfección no existe Mientras más la busque Más te frustras Más te atormentas Porque no existe Y en lo imperfecto También Están la belleza Las cosas buenas Y a veces Las cosas que más Así pan pan Tú haces Mejores te salen A no Él Enloquece Bueno no Enloquece No Aquí ya está loco Dilo Eres perfectamente imperfecta Yo soy perfectamente imperfecta Sí lo soy Es verdad que nunca te he preguntado Pero yo soy más comunicática Me gusta esto Nene Y soy intensa En ese aspecto Yo soy intensa para todo Para todo Entonces por eso el nene Quizás tiene más conocimiento De los pequeños detalles Que yo Porque yo sí soy demasiado Demasiado intensa Pero sí soy observadora En otros aspectos No me tiene que decir nada Porque yo observo Y hago el regalo correcto Porque soy meticulosa Y detallista para eso Pero sí Yo me había puesto a pensar Ahorita Cuando estaba buscando Las preguntas De que Conozco muchas cosas profundas De que conozco muchas cosas profundas Del nene Y hay cosas sencillas Que no conozco O hay cosas sencillas Que no le pregunto Nunca Si a Vamos a aceptarlo A hablar de esto A ver o lo otro Y también es importante Porque son gustos Claro Los gustos van variando Con el tiempo Con las etapas Depende de Del momento en el que tú estés viviendo Dicen que el sabor O el gusto El gusto Cambia Cada siete Siete meses Siete años Siete años Siete años Ah, siete años Sí El gusto cambia cada siete años Aunque bueno A mí toda la vida Me gustaba el chocolate Y al día de hoy Me gusta La pasta siempre me ha gustado Las rojas con frijoles Son cosas que siento Que siempre me van A gustar Vamos a desempatar Vamos a desempatar Vamos a desempatar Yo también soy romántica Nada Decirles Antes de cerrar el video Siento que Que tu pareja Por muy diferente que sea Yo creo que Mientras más diferente Lo importante es Reconducirse juntos A que me está llamando mami Justo a tiempo Y Y saber integrar Y acomodar esas diferencias Pero definitivamente Tu pareja O sea La pareja que tú escojas Para Compartir tu vida Es un reflejo Del amor Que te tienes a ti mismo Es así tal cual Los queremos muchísimo Les mando Miles de veces Sus apapacheadores Y nos vemos En el vlog de mañana Chao Gracias por ver el video Gracias.